Hola, aquí rápidamente te envío este video sobre las figuras de acción a las cuales están interesados en este momento Aquí como puedes ver la figuración de Demona, en buenas condiciones, tiene una especie de bazooka como accesorio Más acá tenemos a Chuck Norris, que ve también en muy buenas condiciones Más arriba pues tenemos la figura de acción de Robocop Con sus accesorios, está sin abrir, tiene 20 años aproximadamente de producida Y dice lo siguiente